Comienza Unión Juniors, Deportivo Sáenz, la final, la charla del árbitro con los equipos La hinchada Deportivo Sáenz con batucada Y... Tienes el completo, el espectáculo El color azul La cancha Tienen los papás acompañando a sus hijos aquí en la final, este sábado en la mañana Con una armada fría en la ciudad de Tampo Y a este otro lado, la gente de Xtre Bruno Campos, uno de los jugadores destacados, uno de los habilidosos del certamen Jimmy Villegas-Pelotti comenzó el partido, intenta buscar Deportivo Sáenz en ataque Jimmy Villegas-Pelotti, el remate de Bilejo, la troca que pasa Y se va por el fondo Tiro de esquina para Unión Juniors Miren, así el calzazo de presión, la protesta que queda apoyando en Rosamate Que se fue cerca de un ángulo muy buena la posibilidad para Unión La salida ahora para el Deportivo Sáenz, la protesta que queda apoyando allí en mitad de campo Quedan manos del arquerito Quedan manos del arquerito Dos muy buenos equipos Por eso llegaron a la final, obviamente Pero dos muy buenos equipos disputando la final del torneo De regorías 2011-2012 Torneo Martín Garrido La pelota que vuelve a estar a mitad de cancha Y recupera el Deportivo Sáenz La pelota queda ahora para el chiquito de Unión Lateral para Sáenz que va a sacar desde arriba, de manos La pelota queda ahora para el chiquito de Unión Mateo Ortiz, el 9 de Unión Uno de los goleadores de la categoría Si lo vemos, muy buen porte 5 de Unión Muy buen pie, el chiquitito Allí Mateo Ortiz que la maneja, verán El primer mate de la pelota que se da Como vemos, se fue, la recuperaron allí Quedó apoyando, otra vez en el ramato Ahora se vuelve, prolipa el juego La pelota sale desde el fondo Recupera el Deportivo Sáenz Y la pudo toque allí No conexione, corte Otra vez Deportivo Sáenz la recupera Bruno Campos que nos busca, se fue por el lateral Tiro libre para el Deportivo Sáenz Bruno Campos en la ejecución Hay una buena instancia, allí viene Toma Cabrera le pega el zurdazo La pelota que se fue por sobre el travesado ¡Gracias!